Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, en mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el derecho del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya. Ya que habéis resucitado en Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Les comparto el santo evangelio de San Juan en el capítulo 3, versos 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de la Pascua es el tiempo de la resurrección. Y resucitar es nacer de nuevo. Es haber estado vivo. Es experimentar la muerte. Y después de la muerte, volver a vivir. Es tener la oportunidad de una segunda vida. Y esa es la experiencia cristiana. Esa es la experiencia que nosotros creemos. Que después de la muerte hay resurrección. Hay vida eterna. Y esta experiencia de la muerte y la resurrección, la vivimos en un doble sentido. La vivimos en el sentido de la vida nueva en Cristo. El hombre que muere al pecado en el bautismo y resucita a la gracia en el mismo bautismo. Por eso, ya podemos vivir resucitados. Ya podemos vivir en la gracia que Jesús conquistó para nosotros con su resurrección. Y es lo que Nicodemo no alcanza a comprender. Y le dice a Jesús, ¿pero cómo? O sea, es que no entiendo, Jesús. ¿Cómo puede uno volver a nacer de nuevo? ¿Para acaso entrar de nuevo en el vientre materno? Jesús dice, no, 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 no. Tú no me estás entendiendo. Lo que nace la carne, carne es. Y lo que nace el espíritu, espíritu es. Es un nacimiento del espíritu. Esa es la primera resurrección que el cristiano ha de experimentar. Es la resurrección que el Señor nos ha propuesto en esta Pascua. Para eso caminamos la cuarema, nos preparamos para estar preparados a la resurrección. Y es que el que se confiesa, el que rompe con el pecado, empieza una nueva vida, está resucitado. Lo dice la parábola del hijo pródigo. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero no había muerto por allá realmente. Lo que pasó fue que se gastó el dinero, aguantó hambre, la pasó mal. Pero físicamente no había muerto. Pero sí había muerto espiritualmente. Entonces sí murió y resucitó. Lo recuperó con vida. Cuando vino a pedir perdón. Y es que ahí es que el cristiano recupera la vida. Y es que el cristiano resucita con Cristo. Para eso es la Pascua. Para que tú y yo resucitemos. Si hoy sientes que hay algún tipo de pecado en tu corazón, pues lo siento mucho. Pero estás muerto. Y hay una oportunidad para ti. Hoy el Señor te quiere resucitar. Hoy es el día en que actúa el Señor. Se da nuestra alegría, nuestro gozo. Que el Señor te bendiga en abundancia. Que el Señor te dé la gracia que necesitas. Como orábamos hace un momento con el salmista. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. Voy a proclamar el derecho del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Convéncete de esto y empieza a vivir una nueva vida. Una nueva vida en Jesús resucitado. La vida en la gracia. Bien. Esta es la primera connotación de la resurrección. El paso del pecado a la gracia. Pero hay una resurrección. De la cual también tenemos que meditar en este tiempo de la Pascua. Al contemplar a Cristo resucitado. Yo he de entender. Que también un día yo recobraré. El cuerpo que se descompone en el cementerio. Que al momento de mi entierro, de mi muerte, para esta vida. Empieza un proceso. Que es el proceso de la resurrección. Para la vida futura. Para la vida eterna. Estamos llamados a vivir eternamente. No es solo una resurrección del pecado en esta vida. Para vivir en gracia. Obviamente que esto trae todos sus beneficios. El hogar que está destruyendo se restaura. La persona que ya nadie la soportaba. Con sus vicios. Pues ahora es acogida. Porque vive una conversión. Y claro, la vida se vuelve súper agradable. Maravillosa cuando vive la conversión. Pero. Hay más. Esto es tan bueno. Que el vino bueno se deja para el final. Al final de tus días. En esta tierra. Tienes que aspirar a estar bien preparado. Para que. Pueda resucitar a la vida eterna. Es necesario meditar en eso. Recuperaremos un cuerpo. Para la eternidad. No este cuerpo. Porque este es muy frágil. Este cualquier cosita le corta. Le duele. Y somos tan frágiles. Pero. El cuerpo que recuperaremos. Será. Este mismo. Pero glorioso. Ya no le duele. Ya no siente hambre. Ya la carne no tiene fuerza para el pecado. Seremos cuerpos gloriosos. Y ahí. El entendimiento se abrirá. Porque es que el entendimiento está velado. Es por nuestra condición de pecado. El pecado nos hizo perder los dones preternaturales. Esos dones que nos dejaban ver a Dios. Que dejaban al ser humano sentir a Dios. Darse cuenta de lo espiritual. Todo eso se perdió por el pecado original. Y lo recuperaremos. Esos dones preternaturales. En la vida futura. Entonces seremos como ángeles. Seremos como Jesús resucitado. Te invito a meditar en eso. Qué bonito va a ser cuando. Te encuentres con tu familia. Estos días Jesús se está. Reencontrando con sus discípulos. Con su gente. Qué bonito va a ser el reencuentro en la vida futura. Con la abuela. El abuelo. Y mostrar. ¿Cómo no? Las cicatrices. Porque resucitaremos. Pero no con un cuerpo que Dios fabrica en el cielo nuevo. No. Él restaurará este. Él transformará este cuerpo. Que sufrió el flagelo del pecado. La tentación. La caída. Lo restaurará. Y así como Jesús. Dice. Miren. Aquí están. La señal de los clavos. Lo cual significa que. Que ese que murió en la cruz. Que pusieron en el sepulcro. Continúa. Que no hay una ruptura entre el Cristo crucificado. Y puesto en el sepulcro. Con el Cristo resucitado. No hay una ruptura. Asimismo en nosotros no va a haber ruptura. Dios se las va a ingeniar. Para devolvernos este cuerpo. Pero resucitado. Transformado. Entonces. No es extraño. De que este cuerpo conserve sus cicatrices. Como un soldado conserva las cicatrices de la batalla. Las cicatrices de la guerra. Si nos presentaremos en la vida eterna. Con las vestiduras blanqueadas. En la sangre del Cordero. Pero con toda una historia. Un cuerpo que es asumido. Que es resucitado. Y el reencuentro final. Quiero que medites eso. En este tiempo de la Pascua. Es oportuno. Para que te motives. A seguir caminando. A seguir luchando contra el pecado. La tentación. A que te motives a seguir viviendo. En la gracia. Que Cristo nos ha dado. La gracia del Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos. Y los bendigo en el nombre del Padre. Hijo y Espíritu Santo. Santo día para todos. Hijo y Espíritu Santo. 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 ¡Gracias!